De tal manera que se puedan desmontar, ¿eh? Para limpiar las contras vacías. Tener cuidado con las papeleras. A la parte de abajo, ¿no? ¡Qué mona! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oh, están de la muerte! Yo tengo aquí tijera. No, se le ha apretado. Vale, pero el asunto es que esto se empieza, dime. No, escucha.